Selecciona tu personaje Entremos en combate Poder Todos lo desean Algunos pelean por él con uñas y dientes Sin entender que en su lucha solo consiguen Que se escurra entre los dedos El poder siempre viene a mí Y siempre cuando más lo necesito Como ahora La ISA está atacando Helga Una invasión que amenaza nuestra existencia misma Aunque fuera de este planeta y de las naves que lo rodean Hay rumores de rivales Incluso más temibles Alguien débil esperaría a que aparecieran los oponentes Por suerte para Helga Yo no soy débil No, encontraré a aquellos que quieren hacerme Hacernos daño Los encontraré Y les mostraré el aspecto del verdadero poder Hacernos daño Hacernos daño Hacernos daño ¡Claro! ¡Dios mío! Hacernos daño ¡Oh, no! ¡Nivel 1! ¡Punch! ¡He acabado contigo! ¡No, no! ¡Not like that! ¡Kick! ¡Nivel 1! ¡He acabado contigo! ¡Bropo! ¡Nivel 1! ¡El awaits! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Nivel 1! ¡He acabado contigo! ¡Nivel 1! ¡He acabado contigo! ¡Nivel 1! ¡Nivel 1! ¡He acabado contigo! ¡Hitoria! ¡Nivel 1! ¡He acabado contigo! ¡Nivel 1! ¡He acabado contigo! ¡Nivel 1! ¡He acabado contigo! ¡El poder es una ilusión! ¡El poder absoluto es una ilusión absoluta! ¡Listo! ¡Lucha! ¡Soy el supremo! ¡Nivel 1! ¡Nivel 1! ¡He acabado contigo! ¡Nivel 1! ¡Nivel 1! ¡Hitoria! ¡Nivel 1! ¡Nivel 1! ¡Hitoria! ¡Suscríbete! 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 Puedo acabar ya con esta fiesta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No interesan bien. ¿Es suficiente? ¡Nivel uno! ¡He acabado contigo! ¡Puedes irte! Has estado practicando. ¡Victoria! ¡Hemos podido pasar! ¡Nadie me ha mentido hasta ahora! ¡Viva! 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 ¡Viva!